Thank you por dejarme solo aquí en este espacio, Señor Jesucristo. ¡Tenga! ¡Ay, ya me echaron a este, a este individuo, a este superpento! Aquí está presente, pero no, 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 no. Jurabas, jurabas. Jurábamos que íbamos a estar solos, usted y yo, aquí en esta sección. ¿Qué es su sección? Y son las breves del espectáculo. ¡Bum, bum, bum! Puro chisme y diversión. ¡Échanos de su rongo pecho! ¡Es miércoles! Miércoles, como diría mi amigo, la raja de la semana. Y de ceniza, dijo otro amigo. Resulta que vamos a platicar de Kerry Perry porque se encuentra en Australia, fíjate, promocionando su nuevo tour de Prismatic. La semana pasada anunció las fechas en la ciudad. Esta mañana, fíjate, llevó las cosas un poco más lejos cuando fue invitada al noticiero Sunrise. ¿Cómo reportar del clima? A ver, a dar el clima, Perry. Y dándoles un adelanto, dándoles un adelanto de lo que le deparaba, ¿verdad?, en cuanto al clima en la ciudad. Y que la península de acá, no sé cuándo, nada. No, no, no. Bien mal. ¿Sabes qué? Se me hace que se equivocó, se equivocó del lugar. Ha de haber sido de esos noticieros donde una noticia y se quitan la tanga. Y una noticia y se quitan el bra y otra noticia y se quedan encuidadas. Pero no, esta fue a dar la noticia que el norte, que el sur, no saben ni dónde está. Bueno, hubiera sido. Y luego con la bata esa, con la garra esa del baño. La cortina. La cortina, ya hace calor, encuérdate, Katie Perry. Y les vamos a contar otra nota de esta trastornada, Katie Perry fue actriz. Sí, porque la cantante de Dark Horse afirmó que se acercó a la ex chicas Disney, fíjate, para darle un beso amistoso. A la Miley. Pero su colega trató de mover la cabeza de ir más allá, por lo que se alejó. Dijo, Dios sabe dónde ha estado esa lengua. Pues, ¿dónde? No, esa lengua es muy famosa, dijo Katie Perry durante una entrevista en televisión en Australia. Esta Katie Perry, ¿se cree la australiana o qué? Ponte a trabajar, niña. ¿Dónde crees que estuvo la boca de Miley Cyrus y chupa martillos en el video? Imagínate lo que hará afuera de su casa. O en los años, sabrá Dios. ¿Qué no chupará? Ya debe tener el herpes, la pobre esta Katie Perry. Dios la proteja y la bendiga con esta Miley Cyrus. Ya te anda haciendo ahí la tijera. Ya, 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 Alex, por favor. Resulta que platicaremos sobre Demi Lovato, que volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales con un nuevo radical look. Pues, además de cambiar el color, se hizo un corte muy alocado, fíjate. Se rapó la cabeza. Bueno, solo la mitad de ella, ¿verdad? Solo la mitad de ella. Y cabe destacar que le queda bastante bien, ¿eh? Ay, hombre, que bien y que nada. A esta Demi Lovato como que le dio la crisis de la Britney y se rapó la mitad. Y luego cuando entró en razón, dijo, pues, ¿pa' qué me rapo? Y ahora se cree Skrillex, ¿o qué? Con la mitad de la cabeza, con pelo y sin pelo. Y ya... Ay, cuesta, estira. Ay, cuesta. Te veías tan horrible, les voy a presentar aquí a alguien, se veía tan mal, que pues me pinto el pelo rosa. Ven, pásale. Pásale Skrillex, aquí está Skrillex con nosotros. Ay, qué cosa. Aquí está, vámonos con Skrillex. Pero queda una nota más. Otra más. Y échelala. Resulta que la solicitud por varios medios de comunicación fue autorizada bajo las leyes del estado de Florida para comenzar a publicarlos, o sea, un video. El juez pidió que se censuraran las partes íntimas de Justin Bieber. Un video de Justin Bieber resulta que lo van a publicar. ¿Qué le publican? Pero le van a censurar cuando el chamaco va y hace pipí. Ay, Justin, pues, una. El martillo, haz de cuenta. Para qué haces pipí en un lugar donde hay cámaras, o sea, te tronó el cacahuate, te tronó el casco, o qué onda contigo, tipo. Y aparte, haz de estar como el Ken, que le bajas el calzón y tiene así como, ¿saben cómo? Hasta de plástico. Justin, por favor. Y aparte, si te censuran la salchicha coctelera, la vemos en cualquier tienda de autoservicio, o sea, ni quien quiera. Pero, pues, estas fueron las breves del espectáculo. ¡Bum! Vamos con lo super vivo. ¡Vivo!